Hola, muchísimas gracias por estar aquí en el Encuentro Latinoamericano de Empresas Socialmente Responsables y pues vamos a empezar este taller de metodologías de la gestión de riesgos. El objetivo que tengo con este taller es que si no están gestionando aún sus riesgos empiecen a hacerlo y que si es su corporativo quien está gestionando los riesgos en otra ciudad u otro país que ustedes empiecen a generar los argumentos para hacerlo localmente. Para lograr este objetivo daré un repaso por las ideas y conceptos fundamentales de la gestión de riesgos y nombraré cinco pasos que de manera súper resumida se pueden aplicar para gestionar riesgos. Es corto el tiempo y por ello no alcanzaremos a profundizar pero si ya tener una buena introducción o para quienes ya gestionan riesgos una refrescada de algunos conceptos de cómo se gestionan los riesgos algunos recursos para conocer riesgos y por último pasos posibles que pueden pueden seguir para gestionar riesgos. Entonces, primero que nada existen muchas perspectivas para la gestión de riesgos. Estas que les voy a comunicar aquí tienen que ver mucho con el Project Management Institute y su guía de gestión de riesgos y con la ISO 31000. Hay otras perspectivas de las cuales no hablaré hoy que están mucho más relacionadas con ciertos sectores industriales y pueden ser más útiles para ustedes. En particular elegí hacer la presentación de estas dos por su generalidad, por su claridad en términos de principios, conceptos, herramientas, pasos a seguir, características para el éxito y otro conjunto de elementos que ambas perspectivas integran. Para entrar en el tema quería empezar con un ejemplo de qué es la gestión de riesgos. Entonces, como ya saben, vivimos en una cultura heteropatriarcal que históricamente ha dividido las labores de hombres y mujeres exaltando unas labores y depreciando otras al nivel de llamar un trabajo que se hace en casa un trabajo que se hace por amor más que un trabajo no remunerado. Y aunque este es un taller que no es sobre masculinidades o igualdad de género, quiero recalcar algo a lo que apunta Almudén Hernando, que es una arqueóloga feminista, que dice que esta división arqueológica de las labores se puede entender como que muchos hombres nos dedicamos a temas individuales que tenía que ver con competir, competir y competir y muchas mujeres se dedicaron a temas de cuidados. Y son estos cuidados que realizan las mujeres cotidianamente una buena forma de entender o empezar a entrar en el tema de la gestión de riesgos. Porque les doy un ejemplo que me pasaba a mí con mi pareja cuando íbamos a salir con nuestro hijo a la calle. Yo me preparaba para salir con mi niño, lo vestía, agarraba un pañal y listo, vámonos. En cambio mi pareja agarraba tres pañales, bueno los vestía, agarraba tres pañales, crema para las rosaduras, agua, dos juguetes, dos o tres cambios, toallitas de bebé, una cobijita, un suéter, una fruta y si estábamos en temporada de lluvia, un impermeable. Tanto el objetivo de ella como el objetivo mío, es decir, el objetivo de la gerencia del proyecto, por así decirlo, era el mismo, salir a la calle y pasar un día divertido. Y bueno, que se cansara nuestro hijo para que se durmiera temprano. Quien tiene niños y niñas pequeñas sabe que el objetivo de que se duerman temprano es algo súper importante, ¿no? Porque te da algo de tiempo para seguir limpiando, descansar, terminar de trabajar, ver una película, etcétera. Entonces para ambos gerentes del proyecto el objetivo era el mismo, es decir, por salir, divertirnos, pasar un día y que nuestro niño se cansara. Pero una incorporaba la gestión de riesgos mientras que el otro no. En mi caso, por ejemplo, si se hacía el baño más de una vez, pues iba a tener que ir a gastar recursos en comprar pañales y en usar tiempo para ir a comprarlos. Este tiempo, por supuesto, que iba a entorpecer mi objetivo en el sentido en que tengo que sacarlo de su área de juego, de diversión, de cansancio, para que me acompañe a buscar pañales. En el caso de mi pareja, ahorra tiempo y dinero. Lo mismo con rosaduras, con aburrimiento y los juguetes que llevaba. Es decir, ella estaba preparada para que las cosas no salieran como estaban planeadas y no tuviera que gastar más tiempo, recursos o dinero en continuar con su actividad. Entonces, básicamente la gestión de riesgo es estar preparados para escenarios que, en caso de ocurrir, tendrán un efecto positivo o negativo sobre los objetivos del proyecto. Más concretamente, o hablando en términos más específicos, ¿qué es la gestión de riesgos? Antes que nada, es la creencia de que algo inesperado va a pasar. Y entonces es adelantarse un poquito en el tiempo y en el espacio y pensar cuáles son esas cosas que pueden pasar que me van a afectar. En palabras más técnicas, es un proceso de identificación, análisis, cuantificación, seguimiento, monitoreo y generación de acciones ante la posibilidad de ocurrencia de eventos y sus consecuencias. Y bueno, siempre viene una pregunta, ¿no? ¿Para qué todo esto? ¿Para qué me tengo que adelantar en el tiempo? ¿Para qué tengo que planear eso que puede pasar? Bueno, uno es para imaginar consecuencias posibles de situaciones probables, ya sea poco probable o muy probable. Dos, para saber qué hacer en cada una de esas situaciones. Vamos un poquito adelante con la presentación, si quieren vamos para atrás. Ahí estamos. Tres, para que en momentos de muchísima presión, de muchísimo caos, de muchísimas situaciones que nos llevan a tener que tomar decisiones, tengamos claras cuáles son las cosas que se tienen que atender primero. Es decir, que se tengan claras las prioridades de acción y también que existan caminos ya trazados de cómo responder ante esas situaciones. Entonces, ¿para qué? Para básicamente ayudarnos a tener respuestas planeadas en contextos de crisis, ¿no? ¿Y por qué lo hacemos? Bueno, se hace porque anticiparnos a estos eventos posibles y sus efectos nos ahorrará tiempo, dinero y recursos. O visto de otra manera, porque al anticiparnos podemos disminuir las pérdidas de dinero, de tiempo y de recursos. O visto de otra manera, porque podemos aumentar las ganancias de dinero, eficientar nuestros recursos o eficientar el tiempo. La gestión de riesgos no es una fórmula mágica. Más bien, parte de lo que nos enseña la perspectiva de riesgo es que en ciertas situaciones sí o sí vamos a perder. Y además que ciertas situaciones están completamente fuera de nuestro alcance, que no las vamos a poder controlar. Pero lo que sí vamos a poder hacer es disminuir el impacto o el efecto de esa situación. O caso contrario, aumentar el impacto o efecto de esa situación. Un ejemplo con el que voy a concluir, pero voy a empezar a desarrollarlo ahorita, fue algo que me pasó en el 2005-2006, cuando llegamos a México. Yo nací en Venezuela y mi familia decidió venirse a México. Y existía una situación sociopolítica que muchas personas conocen, muchas personas hablaban, pero no necesariamente todas las personas aplicaron una gestión de riesgo en Venezuela. Una de esas personas que yo conocí, que pensó en términos de gestión de riesgo en Venezuela, desde antes de que Hugo Chávez estuviera en la presidencia, fue Inés Guardia. Ella es mi madre socia y que me formó no solo en responsabilidad social, sino también en términos de pensamiento sociológico e histórica. Ella, en 1999, antes de que Hugo Chávez fuera el presidente, visualizó muchas situaciones de riesgo por tener conocimiento sobre lo que había sucedido en América Latina con presidencias o dictaduras encabezadas por militares de izquierda. Su conocimiento le llevó a plantear la opción de salir del país en caso de que una serie de fenómenos y actos se fueran llevando a cabo. Era imposible controlar lo que el presidente iba o no iba a hacer, al menos desde su día a día. Lo que sí podía hacer era disminuir el impacto en ella y nuestra familia de la situación de riesgo. Entonces, para no hacer el cuento largo y seguir con la presentación, cuando salimos del país, por dar un pequeño ejemplo de esta situación, la propiedad que teníamos se pudo vender en un precio menor al que costaba originalmente. Es decir, hubo pérdidas, pero finalmente fue un precio muy superior al que hoy en día, o dos años después de que salimos de Venezuela, se podría sacar si se vendía esa misma propiedad. Entonces, fue inevitable lo que sucedió. Lo que fue evitable fue perder en esa parte pequeñita del ejemplo la mayor parte del valor de la propiedad, que además mantener en gran parte del valor de esa propiedad fue lo que nos permitió, al llegar a México, tener un hogar. Entonces, a manera de resumen, ¿para qué estamos gestionando riesgos? Uno, para que se pueda aumentar o disminuir las probabilidades de que algo ocurra, en caso de que tengamos injerencia para cambiar la ocurrencia del fenómeno. Y o dos, en caso de que no tengamos la posibilidad de cambiar la ocurrencia del fenómeno, la probabilidad de ocurrencia, para disminuir o aumentar el efecto que tienen las situaciones al cumplirse. Y también gestionamos riesgos porque nos da una perspectiva a medida que avanzamos en la gerencia del proyecto. Entonces, ¿cómo se hace la gestión de riesgos? Ya desarrollaré un poco más adelante cinco pasos muy resumidos de cómo se hace, pero básicamente es mediante un proceso organizado de generación de un plan de gestión de riesgo, identificación de riesgos, análisis cualitativos y cuantitativos, generación de planes de respuesta y de monitoreo y control de riesgos. Pero antes de llegar al cómo, me gustaría poner sobre la mesa cosas que son importantísimas. ¿Qué cosas? Específicamente conceptos y principios. ¿Por qué? Porque con un buen entendimiento de la perspectiva de riesgo, vamos a poder adaptar estos pasos que les comentaré más adelante a nuestras organizaciones y sus necesidades. Entonces, empecemos con el más importante, que es el riesgo. Y entonces aquí pasamos a la siguiente lámina. El riesgo, tal cual lo definimos, como un evento incierto, que en caso de ocurrir tendrá un efecto positivo o negativo en algún objetivo del proyecto. Esta definición tiene tres partes importantes. Uno, que es una condición o evento incierto. Es decir, es algo que no estamos muy seguros de qué es. Si sabemos qué es, deberíamos casi, casi que integrarlo a la gestión del proyecto y gestionarlo como una cultura de prevención, una cultura de ser accidentes, una cultura de empresa segura, etc. Es decir, a la gestión de riesgo solo se deben dejar aquellas cosas que son inciertas. Dos, la segunda parte de la definición de riesgo, si quieren pasemos a la siguiente lámina, tiene que ver con la parte de efectos positivos o negativos. Cuando hablamos coloquialmente, cuando estamos en la calle, generalmente vemos el riesgo como negativo. Es poco común verlo como positivo. Sin embargo, cuando hablamos con la perspectiva de gestión de riesgo, hablamos de efectos que también pueden afectar positivamente los objetivos de mi organización, de mi proyecto, y los llamamos oportunidades. En el caso contrario, cuando los efectos son negativos, les llamamos amenazas. Cuando alguno de estos efectos se concreta, se le llaman ya beneficios y problemas, pero dejan de ser parte de la gestión de riesgo y se integran en la gerencia del proyecto. Y la tercera parte que es importantísima de esta definición, o el último elemento, es donde se habla de que tienen efectos en algún objetivo del proyecto o de la organización. Es decir, en la perspectiva de gestión de riesgos, no hablamos de riesgos si no los ligamos a objetivos de proyectos o objetivos de la organización. Es importantísimo que el riesgo en esta perspectiva esté ligado a objetivos. Es común también, para hablar de los conceptos de la perspectiva de gestión de riesgo, que se hable de riesgos individuales, que estos, riesgos individuales y riesgos globales. Los individuales son los que se gestionan día a día. Por ejemplo, las organizaciones que tienen toda una cultura de empresa segura, empresa libre de accidentes, etcétera. Lo que se hace es que se gestionan riesgos cotidianos. Y se incluyen, en vez de en la perspectiva del plan de riesgo, se incluyen la perspectiva de la gerencia general y se saca del plan de riesgo. Son situaciones que pueden ocurrir y que además se conocen de manera más amplia sus consecuencias. Hay otros riesgos individuales que es difícil saber qué sucederá si ocurre. Estos riesgos sí hay que tratarlos en el plan de riesgo, pues no podemos saber cuáles serán sus resultados exactos. Y los riesgos globales son condiciones más generales que se van acumulando con el paso del tiempo y pueden afectar uno o más objetivos del proyecto. Su ocurrencia no suele ser cotidiana. Insisto, son riesgos que se van alimentando día a día hasta convertirse o no en eventos que tienen efectos sobre mis objetivos. En términos de riesgo, también es importante diferenciar qué es el riesgo, cuáles son las características que vienen asociadas a ese riesgo, cuáles son las causas, cuáles son los efectos, qué es el apetito y la tolerancia, qué es la capacidad de riesgo, cuál es el perfil actual de riesgo de la organización o de la empresa, cuál es el perfil adecuado o el perfil deseado de riesgo. Insisto, hay muchísimos conceptos en la perspectiva de riesgo que es importante que entendamos antes de iniciar como tal los pasos. Cuando hablamos, por ejemplo, de perfil actual de riesgo y perfil deseado de riesgo, esto cambia muchísimo dependiendo de cuál sea la organización o en qué momento de su trayectoria esté. Por ejemplo, muchas organizaciones que van iniciando, las famosas startups, están dispuestas a asumir muchísimos riesgos. Otras que ya están consolidadas no asumen tantos riesgos, no están dispuestas a eso. Entonces, la gestión de riesgo no es evitar el riesgo, sino es tener una forma para interpretar el riesgo, saber a cuál se está dispuesto y a cuál no. Otros conceptos que son importantes de entender, pero no voy a profundizarlos ahora para poder seguir adelante, son, por ejemplo, oportunidades, amenazas, objetivos. Dentro de los objetivos, por ejemplo, tenemos que un riesgo puede impactar en términos de amplitud. Es decir, puede impactar en varios objetivos o puede impactar en un solo objetivo, pero solo en la parte de costo, por ejemplo. O sea, se cumplió con el objetivo, se entregó con calidad, pero costó más de lo que se pensaba. O puede impactar en el objetivo específicamente en la parte del calendario. Es decir, se cumplió con el objetivo, costó exactamente lo que se pensaba que iba a costar, tuvo la calidad deseada, pero se tardó más en entregarse ese objetivo por una cuestión de calendarios. Entonces, todas estas terminologías es importante tenerlas claras antes de iniciar la gestión de riesgo para poder desglosar bien lo que es un riesgo. Otros conceptos muy importantes también son probabilidad de ocurrencia, cercanía e impacto. Son conceptos fundamentales en la gestión de riesgo. Tanto los conceptos como los principios son lo más estable dentro de la gestión de riesgo. Si conocen principios y conceptos, pueden improvisar un poco la forma en que gestionan el riesgo, que de hecho es lo que debería de hacerse. No hay ni debe haber una sola forma de gestionar el riesgo. Todas las organizaciones deberían tener la propia basándose en una estructura fija de principios y conceptos. Entonces, ahora sí que ya tenemos una pequeña introducción o una refrescada a ciertos conceptos de gestión de riesgo, vamos a empezar a pensar entonces cómo se hace. Primero que nada, tenemos que recordar la definición del riesgo. Y entonces, el riesgo es una condición o evento incierto que, en caso de ocurrir, tendrá un efecto positivo o negativo en algún objetivo o varios objetivos del proyecto. ¿Qué es lo importante de esta definición? Si podemos pasar a la siguiente. Lo importante de esta definición es que no hay riesgos sin objetivos, cuando estamos pensando este primer paso que vamos a dar. Entonces, lo primerito que deberíamos hacer cuando estamos gestionando el riesgo es pensar de qué proyectos vamos a iniciar la gestión de riesgo y definir los objetivos para los cuales queremos gestionar el riesgo. Es con esos objetivos en mente que vamos a dar el primer paso. Y lo vamos a dar de la mano con nuestros stakeholders, en comunicación con nuestros stakeholders. Un poco para entender por qué la necesidad de objetivos relativos a riesgos, les voy a dar el siguiente ejemplo. Cuando empezó la pandemia, entre mis objetivos, se encontraba cuidarnos también desde un punto de vista psicosocial. Yo estudié psicología y antropología social y me era muy, muy importante que mi hijo saliera a ver a otras personas de su edad y que no estuviera todo el tiempo con dos adultos. Para mi pareja, su objetivo fundamental era que no nos contagiáramos de COVID. Entonces, desde que podemos plantear los objetivos, sabemos que hay una incompatibilidad entre lo que ella está buscando y lo que yo estoy buscando hacer. Entonces, hablar en términos de objetivos permite eficientar las conversaciones que se van a tener o los planes que se van a tener, porque si desde el inicio no empatan esos objetivos, no hay razón para iniciar una gestión de riesgo si no hay un acuerdo sobre qué se va a gestionar el riesgo. En cambio, al fijar objetivos, se da un primer paso para determinar cuáles son los esfuerzos que se quieren hacer en común con toda la organización. Pero bueno, si este primer paso de fijar objetivos en función de riesgo se está tornando algo complejo o difícil de hacerlo, tenemos un montón de perspectivas externas sobre asuntos que muy probablemente les peguen a sus objetivos. Entre ellos está un reporte muy famoso, que es el reporte de riesgos globales del World Economic Forum. Si no lo conocían este año, probablemente lo conocieron en LinkedIn porque hubo muchísimas publicaciones acerca de ello. Y bueno, ¿qué nos dice este reporte? Podemos pasar a la siguiente página. Que durante los dos años siguientes hay ciertos riesgos globales que son muy claros y muy presentes. Uno de ellos que está en el top de la pirámide son las enfermedades infecciosas, de las cuales ya debemos saber algo. Posteriormente hay otros que son graves, que es por ejemplo crisis por medios de subsistencia. Y entonces aquí les preguntaría, ¿ya están haciendo algo con respecto a este riesgo? ¿Han pensado en los efectos que tendría una crisis alimentaria? Por ejemplo, en las causas de una crisis alimentaria, en cómo impactan los objetivos de sus proyectos. Luego también tenemos eventos climáticos fuertes. Ya ha hecho declaraciones la NASA de la grave sequía que viene en México. Entonces, ¿en qué objetivo impactaría una sequía? ¿Qué están haciendo al respecto? Hay otros que son otros riesgos que se ven como fallos de la ciberseguridad, inequidad digital, desilusión de la juventud, erosión de la cohesión social. Y este documento del World Economic Forum nos ayuda un poco a entender los riesgos en términos de probabilidad e impacto. Entonces, eso también son referencias que ya nos dan para pensar ciertos riesgos en función de nuestros objetivos. Mi recomendación es, estos son los riesgos mínimos que deberían estar gestionando. Estos y otros. Ya voy a pasar a otros. Y podría parecer mucho trabajo, pero por lo menos mínimamente lo que se debe saber es cuál es el impacto o el efecto que cada uno de estos riesgos va a tener en sus proyectos y qué podrían hacer en caso de que estos riesgos se conviertan en situaciones concretas. Insisto, por lo menos estos riesgos se deberían estar gestionando. Y véanlo así, la perspectiva de riesgos no es una perspectiva reactiva en el sentido de que tengan que accionar todo lo que están pensando en el momento. La perspectiva de riesgo sirve para entender eso que causa incertidumbre y planear qué hacer en caso de que la incertidumbre se vuelva real. Es decir, no es costoso pues supone planeación, enseñar metodologías a quien colabora con la gestión de riesgo, establecer juntas con cierta periodicidad, canales de comunicación, etc. No sale costoso. Costoso sale no saber qué hacer en una situación cuyos efectos negativos no previmos ni tenemos los recursos para hacerle frente. Costoso sale estar frente a una oportunidad maravillosa y no poder aprovecharla por no haber planeado esa situación. Volviendo al tema de perspectivas que nos ayuden a empezar la gestión de riesgo. Hay una herramienta maravillosa que es la que está en la presentación abajo a la derecha que se llama el CSR Risk Check. Es gratuita y es más específica en cuanto a giro industrial, productos y servicios y país que el Global Risk Report. Cuando ingresamos a la página del CSR Risk Check podemos generar un reporte gratuito de riesgos. Ayer, para refrescar los riesgos que existían en esta página, hice una consulta sobre una empresa consultora en México. Entonces, les voy a comentar algunos de los riesgos que me arrojó pero son riesgos que comparten básicamente todos los sectores industriales o están enmarcados en México. Primerito riesgo que nos arrojó y además todos relacionados con responsabilidad social corporativa. Corrupción. Del 0 al 100 nos encontramos en el lugar 31 siendo el 100 el referente de menos corrupción el 0 el de más corrupción. Es decir, cualquier cliente nacional o internacional ve a nuestras industrias como riesgosas en términos de corrupción. Entonces la pregunta es ¿estamos haciendo algo para demostrar que cumplimos por ejemplo con las guías de la OCDE para evitar corrupción? ¿Participamos en algún clúster ético como CEDEX donde se busca que las empresas tengan políticas procedimientos y mecanismos para evitar corrupción o violación de derechos humanos y laborales? Por ejemplo, nos habla esta página de internet en el reporte que les digo también hablaba de que otros riesgos eran represión con respecto a las libertades civiles, violación a los derechos humanos, secuestros, extorsiones, desapariciones, crímenes, impunidad, poca libertad de prensa, crimen organizado, peligro para migrantes, disputas territoriales, contaminación, violación a derechos laborales, sindicatos blancos, tráfico de humanos, esclavitud de trabajo forzado, trabajo infantil, discriminación, disparidad de sueldos, desigualdad entre hombres y mujeres, biodiversidad amenazada, deforestación, escasez de agua, todos estos son riesgos que ya están mapeados, que ya existen y los arroja en cinco minutos esta herramienta. Entonces, la pregunta es, ¿estamos considerando estos riesgos? ¿Estamos planeando cómo gestionar estos riesgos? ¿Vale la pena que esta guía la bajen, si no la conocen, pues también da sugerencias de qué hacer para gestionar estos riesgos? E insisto, sirve mucho para empezar a gestionar los riesgos con información externa. Lo único que sucede con estos riesgos es, han sido identificados por organizaciones que dedican sus recursos para ellos, pero ustedes deben ligar cada uno de estos riesgos a los objetivos de sus proyectos o de sus organizaciones. Ninguna guía va a haber llenado esa relación previamente, es un trabajo que se tiene que hacer internamente. Otra fuente de información no tan lejana como estos reportes son sus grupos de interés. Así como vamos a revisar los manuales y páginas para entender un poco los riesgos que ven estas organizaciones, pues igualito tendríamos que ir con los grupos de interés para ver qué cosas les están causando incertidumbre. Algunas de las que reporten podrán ligar los objetivos, otras no, pero con sus grupos de interés obtienen información mucho más cercana a su contexto de la que puede dar cualquier herramienta externa. Entonces, si no saben por dónde empezar la gestión de riesgo, hay muchísimas formas de iniciar que no les van a hacer perder tiempo. Ir al manual del reporte global del World Economic Forum, ir a la página del Risk Check que les acabo de comentar o ir con sus grupos de interés entre muchas otras formas. Y lo más importante de esta etapa de ideación es que debemos tener o desarrollar claridad en qué es la perspectiva de riesgo y cuáles son los objetivos para los que empezaré a gestionar riesgo. Todo lo que he dicho hasta ahora no son pasos concretos, sino fases de preparación que debemos conocer antes de iniciar el plan de riesgo que es el paso número uno. Y mientras más información tengamos, mejor y más robusta será nuestra gestión de riesgo. Entonces, ahora sí, iniciemos con el proceso. Y aquí un paréntesis informativo. Cuando estaba intentando hacer el resumen que les estoy presentando sobre la gestión de riesgo, es un taller larguísimo, escribí mal algunos pasos. Entonces, no le hagan caso a la presentación, sino que corregiré verbalmente. Entonces, primer paso para gestionar riesgo. Crear un plan de riesgo con grupos de interés y empezar a generar marcos comunes. Si quieren, pasen adelante en la presentación. Entonces, lo primerito primerito es definir un plan de riesgo con nuestros grupos de interés. Básicamente, es la creación de una estrategia general donde se decide cómo se trabajará con el riesgo y cómo se integrará a la gestión del proyecto. Aquí tenemos que entender a nuestros stakeholders. ¿Qué son riesgos aceptables? ¿Cuánto pueden tolerar un riesgo? Si ya tienen alternativas para gestionar riesgo. ¿Qué no es aceptable para nuestros grupos de interés? ¿Qué se puede escalar? ¿Cómo se van a escalar las comunicaciones hacia el corporativo? ¿Cuáles son las barreras, tolerancias, perspectivas de trabajo que ya tienen para gestionar riesgo? Y desde aquí, desde el plan, es importantísimo definir si se va a contar con recursos económicos, humanos y de otro tipo. Si hay posibilidades de establecer seguimiento, controles y eventualmente gastar en acciones de control de riesgo. Es importantísimo saber cuáles son los objetivos prioritarios a los que se asignará el presupuesto. ¿Qué tipo de aprobación se necesita para asignar un presupuesto o llevar a cabo una acción? ¿Cuáles son los tipos de riesgo? ¿Cuándo se escalan en riesgo? Todo esto va definido en el plan de riesgo que, insisto, es el primer paso que se tiene que hacer con los grupos de interés. Entre los factores de éxito para que este primer paso sirva, tenemos que el plan de riesgo, uno, tiene que ser aceptable para todos los stakeholders. Aquí tenemos que stakeholders importantes en ese proyecto. Dos, tiene que estar alineado a los objetivos y límites de la operación. Y tres, tiene que haber un balance entre costo, esfuerzo y beneficio. Es decir, si es un proyecto chiquitito que va a generar poco valor para la empresa, hay que pensar bien también cuánto, cuánto tiempo invertirle en gestionar los riesgos. En cambio, proyectos grandes que tienen mucho valor y tienen muchas posibilidades de salir mejor de lo que se piensa o muchas posibilidades de salir peor de lo que se piensa, pues sí hay que hacer procesos de gestión de riesgo mucho más robustos. No sirve hacer gestión de riesgo de absolutamente todos los proyectos, se tienen que priorizar. Entre las barreras para que esta fase de generar la planeación, hacer el plan de riesgos, perdón, y marcos comunes, está lo contrario. Uno, que los stakeholders no estén de acuerdo ni informados acerca del plan de riesgo. Dos, que la gerencia general no apoye el plan de riesgo ni entienda la importancia de la gestión de riesgo. Tres, que no hayan definiciones y objetivos claros. Cuatro, que se pasen muchísimo tiempo pensando en cosas que ya existen y son funcionales. Por ejemplo, plantillas, categorías de riesgo ya existentes, metodologías para la gestión de riesgo, formas de definición de términos, roles, responsabilidades, autoridad, formas de escalamiento. Es decir, es importante que la gestión de riesgo sea eficiente. Entonces, hay que utilizar desde esta primera parte todo lo que esté a la mano que pueda ser eficiente ese trabajo. para este paso es recomendable llevar sesiones de planeación con los stakeholders. Entonces, presentar técnicas de gestión de riesgo, herramientas, la perspectiva como tal, responsabilidades que son plantillas para ir llenando, por ejemplo, las estructuras del riesgo, definiciones, tiempos, costos, formas de documentar. Se hacen también en esta fase entrevistas, grupos focales, grupos de discusión, etnografía y observación participante. Todo lo que nos ayude a crear marcos comunes de entendimiento y de actuación con nuestro grupo de interés nos sirve. Y el resultado final de este primer paso de la gestión de riesgo debería ser el plan de riesgo. Es el primer documento con una estructura y debe contener al menos una introducción, una descripción del proyecto o proyectos, una metodología, una forma de gestionar el riesgo. Se debe hablar de los roles que se van a establecer, de las responsabilidades, de la autoridad, de la tolerancia al riesgo, de los criterios de éxito, herramientas disponibles y guías, principios y definiciones, plantillas, plan de comunicación, estrategia y estructura desglosada del riesgo. Esto es algo que debería incluir cualquier plan de riesgo que es el paso uno. El paso dos, y aquí hay un error, insisto, en la presentación, se llama identificación de riesgos. En el paso dos es cuando empezamos a identificar riesgos y esos marcos comunes se deben consolidar muchísimo más, los marcos comunes que creamos en el plan de riesgo. Pues aquí es donde empezamos a llenar, por ejemplo, cuando identificamos un riesgo, empezamos a llenar cómo se desglosa ese riesgo. Entonces, si no hay un buen entendimiento, desde esta parte de identificación de riesgos, deberíamos aclarar más qué es un riesgo, qué son las características asociadas a un riesgo, cuáles son sus causas y cuáles son sus efectos, de modo que no estén las personas que colaboran en esta gestión de riesgo equivocándose en lo que llenan y después haciendo seguimiento de algo que no es. Entonces, en este paso, se deben utilizar técnicas para identificar riesgos y buscar información externa, manuales, stakeholders, etcétera, identificar los riesgos, desglosar el riesgo en su estructura, crear indicadores de riesgo, documentar toda la información que en las sesiones de planeación se esté hablando, revisar la información recolectada y buscar sustento de lo que está quedando como riesgos documentados, revisar y validar con grupos de interés cada riesgo, recopilar visiones alternativas y asignar responsables de riesgos. Generalmente, quien nombra un riesgo se asigna como responsable en estas sesiones. En esta fase, insisto, todo lo que se documente debe ser, todo lo que se hable debe ser documentado. Así pensemos que no es prioritario, debe ser documentado. Por ejemplo, ¿cuántas personas no pasamos por alto que en el informe de riesgos globales del 2020 del World Economic Forum las enfermedades infecciosas ya aparecían en el décimo lugar de probabilidad y con un impacto alto? ¿Cuántas organizaciones estaban preparadas para ese riesgo que ahí estaba en el Global Risk Report? Entonces, si se está haciendo un trabajo de gestión de riesgo y alguien nombra un riesgo y de una vez da una respuesta a una alternativa que se podría utilizar, hay que anotarla. No nos cuesta nada, simplemente es un tema de documentación. Anotar eso puede en el futuro facilitar la gestión y el plan. Entonces, ¿cuáles son los factores de éxito para la identificación de riesgos? Uno, que haya una identificación temprana del riesgo. Dos, que sea una identificación iterativa. Es decir, no solo se identifica el riesgo y ahí se deja, sino que se va viendo continuamente si eso sigue siendo un riesgo. Tres, que haya una identificación emergente. Es decir, que a medida que van surgiendo los riesgos se vayan identificando. Cuatro, que la identificación sea amplia. Cinco, que haya una identificación explícita de oportunidades. Seis, que se consideren perspectivas múltiples. Y perdón por este ejemplo, pero hay una película que me gusta mucho donde sale Brad Pitt, se llama Guerra Mundial Z, y hay una especie de apocalipsis zombie, y el mundo completo está en crisis. Menos en una ciudad. ¿Por qué? Porque habían planeado ese escenario. En la película le llaman malamente la regla del décimo hombre, sería más adecuado la regla de la décima persona, que básicamente dice que si nueve personas están de acuerdo en algo, una debe estar en completo desacuerdo y sostener la tesis contraria. Si se fijan, es un poco un juego con el pensamiento pero es un juego con el pensamiento que en esa película y en ese lugar pues logró hacer que hubieran alternativas, hubieran planes de acción para ese contagiadero zombie, ¿no? Un poco de esto son las perspectivas múltiples. Es decir, en la gestión de riesgo no estamos buscando llegar a una única alternativa, a un único escenario posible. Lo que tratamos de hacer es mantener las probabilidades y tratar de dar respuesta a esas posibilidades, a esas probabilidades, a esos escenarios, a esos efectos. El paso tres de la gestión de riesgo es el análisis cualitativo. También en la presentación está mal el título. Entonces, aquí lo que hacemos es caracterizar cada riesgo y darle un poco más de forma. Queremos entender para poder priorizar riesgos, establecer formas de seguimiento, entender los impactos que pueden causar, técnicas para medir impacto y generar planes de respuesta. Las técnicas cualitativas son muy buenas para entender mejor riesgos individuales. Su probabilidad de impacto, el impacto en qué objetivos, si es posible que los gestionemos o definitivamente no, cuál es el timing de posibles impactos y cómo se relaciona con otros riesgos, entre las otras cosas para las que sirve el análisis cualitativo. Y entonces, para entender el riesgo tenemos varias estrategias. Una, por ejemplo, es revisión histórica de efectos de riesgos similares en el pasado. Revisión presente de impactos de riesgos en nuestra compañía u otras. Por ejemplo, en el caso de no garantizar que la empresa es libre de trabajo infantil, ¿qué le pasó a empresas similares cuando se les encontró trabajo infantil? Y entonces, echar mano de todo lo que tengan para poder darle características a ese riesgo. Y otra técnica es literal utilizar la creatividad. Sentarse con un equipo de alto desempeño, con los stakeholders y preguntarles ¿qué creen que puede pasar así? Entonces, insisto, estas son solo algunas técnicas para hacer una evaluación cualitativa del riesgo e intentar caracterizarlo. Y depende de qué tan fuerte veamos el impacto y la probabilidad de ocurrencia en cómo vamos a priorizar y categorizar los riesgos. Categorizar los riesgos nos sirve muchísimo para ver si varios riesgos los podemos tratar con una misma acción. Y bueno, si todo esto les está pareciendo súper subjetivo van por buen camino. La gestión de riesgo se trabaja con probabilidades no se trabaja con certeza. Entonces, en base a esos escenarios posibles que se hace y mientras más subjetividades se sumen a este proceso más robusto será la gestión. El paso cuatro es el análisis cuantitativo. El análisis cuantitativo sirve para tener un estimado numérico de los efectos de la ocurrencia del riesgo. Entonces, nos sirve mucho porque como es un estimado numérico podemos tener el estimado numérico del efecto de dos riesgos estando presentes de manera simultánea y también nos da el resultado para medir la probabilidad del éxito del proyecto en el escenario de que un riesgo individual se detone o que varios riesgos individuales se detone en el mismo momento. Es muchísimo más complejo que el análisis cualitativo, no siempre es requerido y ni siquiera apropiado y es más que nada importante en proyectos generales o globales y cuando tenemos demasiadas variables y no sabemos el efecto de estas en el proyecto. Para sacar los análisis cuantitativos también hay muchas técnicas existentes, entre ellas hay una que se llama el análisis de árboles de decisión o otra es la simulación de Monte Carlo. Y por último el paso 5 que en realidad son dos pasos pero lo traté de resumir en uno que es el plan de respuestas, estrategias, costos y monitoreos. Literal este paso consiste en crear planes de respuestas específicos para cada uno de los riesgos que pensamos más importantes. No debemos generar plan de respuestas si no hemos hecho los pasos previos. Como lo dije el análisis cuantitativo es el único que se puede no hacer. Los otros se tienen que hacer necesariamente. ¿Y cómo se generan planes de respuestas adecuados? Bueno, creatividad es uno. Es importantísimo ponerlo sobre la mesa. Dos, es estudiar acciones pasadas en contextos similares que hayan servido para gestionar riesgo. Tres, estudiar acciones pasadas en otros contextos y organizaciones que no hayan funcionado. Cuatro, el punto de vista de los stakeholders también. Hay muchos stakeholders que ya tienen formas de gestionar sus riesgos. Entonces, mientras más incorporemos cosas que ya se hacen, también más eficiente será nuestra gestión de riesgo. Insisto, estas son solo algunas ideas. Y entre los factores de riesgo que se encuentra en el plan de respuesta, estrategias, costos y monitoreos, tenemos los siguientes para que sea exitoso. Uno, tenemos que operacionalizar las ideas. Es decir, dijimos, oye, podemos hacer A, B y C. Entonces, A, B y C se tienen que convertir en pasos con detonadores específicos. Entonces, si el riesgo X evoluciona Y, debemos hacer estas siete acciones. En cambio, si el riesgo X se mantiene igual, debemos hacer estas tres acciones. Pero si se convierte en F, debemos advertir al corporativo para ver cuál es el plan que tenemos que seguir ahora, ver si nos aprueban el presupuesto. Es decir, tienen que ser pasos muy específicos para que esta fase de la gestión de riesgo sea exitosa. Convertir todas esas ideas en planes de acción. Paso a paso, el timing y los detonadores. También, se deben especificar herramientas y caminos para dar seguimiento al riesgo y transferencia de riesgo. Y, entre los aspectos más fundamentales de esta parte es, hay que asegurarnos que los responsables, las responsables de cada riesgo están capacitadas, capacitados para dar seguimiento al riesgo. Si la persona responsable del riesgo no entiende qué son condiciones detonantes, condiciones de monitoreo y control, condiciones de éxito o fracaso, difícilmente dé la alerta para iniciar las acciones contempladas en el plan. Entonces, es importantísimo que todas las personas involucradas en la gestión de riesgo entiendan en términos conceptuales los pasos. Y, entonces, para finalizar, quisiera compartirles lo que hablé de nuestra migración a Venezuela como para terminar algo que me pasó personalmente que para mí fue una excelente gestión de riesgos. Inés Guardia, quien ya mencioné, estudió ciencias políticas, sociología y historia. En 1999, cuando Chávez llegó a la presidencia de Venezuela, ella ya tenía en la cabeza que su gobierno podía tomar un rumbo que afectaría sus objetivos de vida, libertad de expresión, desarrollo de sus hijos, satisfacción profesional, etc. Y la llegada Hugo Chávez amenazaba, y fíjense el término que utilizo, amenaza, una probabilidad, el cumplimiento de esos objetivos. A pesar de que no conozco a nadie que imaginara las condiciones de hoy en día de Venezuela, ella alcanzó a imaginar escenarios que no empataban con sus proyectos. ¿Cuáles? Uno, militarización de cargos civiles en el gobierno o como se llama técnicamente pretorianismo. Asociado a ese riesgo venía como la más grave la posibilidad de una dictadura militar. Dos, violaciones directas a la libertad de expresión. Asociados a ese riesgo, cierre de televisoras, periódicos, radiodifusoras, etcétera. Tres, procesos de adoctrinamiento, específicamente formación militar obligatoria en las escuelas. Cuatro, persecución política. Cinco, seis, siete, y así elaboró una lista de elementos que en otros países latinoamericanos habían existido con presidentes militares de izquierda. En el 2005, 2006, con la reelección de Hugo Chávez, cuando la reelección de Hugo Chávez era inminente, muchos de estos indicadores que había establecido Inés para el monitoreo se estaban cumpliendo. Insisto, la situación era que se vive hoy en Venezuela era inimaginable. Sin embargo, ya había situaciones concretas que no empataban con el plan de vida que ella tenía y fue entonces cuando decide que salgamos de Venezuela. ¿Por qué eso lo podemos pensar como una gestión de riesgo? Porque Venezuela pudo haber tenido otro camino. Salir en 1999 fue afortunado para muchas personas y quizás su forma de gestionar riesgo fue, yo no me quiero exponer mínimamente a eso, y salieron en 1999, pero no había concreto. solo las situaciones solo eran probabilidades. Entonces, así como salió bien para muchas personas migrar en el 99, también pudo suceder que salieran del país y no llegaran a las condiciones en que se encuentra hoy en día. Entonces, la gestión de riesgo no es una postura moral de estar a favor o en contra de una idea. Es una perspectiva que se basa, sí, en aspectos subjetivos, pero que busca anclarse a escenarios reales para poderse llevar a cabo. Entonces, cuando gestionen sus riesgos deben traducir las perspectivas morales y suposiciones a hechos concretos. La idea no es negar esa perspectiva subjetiva o moral, sino poder anclarla a elementos que puedan darnos, a elementos que podamos darles un seguimiento en el futuro. De esa manera, las decisiones que tomemos obedecen a estudios, a seguimientos, a hechos anclados en la realidad. Y bueno, eso es un poco lo que les quería compartir sobre la gestión de riesgo. Creo que ahorita hay una fase de preguntas. Con mucho gusto aquí estoy. Muchas gracias por su invitación al CEMEFI. Muchísimas gracias, Héctor. Agradecemos tu participación. El CEMEFI te otorga el presente reconocimiento por tu participación en este encuentro. Muchas gracias y felicidades. Gracias.